Gracias por visitar nuestro canal en esta entrega de opiniones abordamos desde el amor un tema muy especial y que nos sensibiliza mucho abordaremos el tema del autismo nos acompaña Charmín Díaz y John Wayne padres de niños autistas quienes están desarrollando un programa súper valioso acerca del autismo. Te invito a que te suscribas a que le des like a nuestro contenido y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. Bueno como les decía tenemos el honor de recibir a dos grandes colegas y amigos Charmín Díaz y John Wayne vamos a hablar sobre un tema que nos sensibiliza muchísimo y del que ellos están haciendo un trabajo maravilloso acerca del autismo. Muchísimas gracias por su receptividad, buenas noches y bienvenidos a Opiniones. Gracias Lenis por tu invitación, tú sabes que el cariño es inmenso y de verdad que mis respetos y mi admiración para ti y a tu trabajo. Muchísimas gracias, bueno ustedes saben más que yo de este tema y desde que Charmín me abordó del trabajo que estaba haciendo quise aportar a esta causa y hoy justamente este espacio especial para hablar de lo que ustedes están trabajando pero también de los proyectos que están en curso y por qué no abordar un poco algunos de esos temas que ustedes tratan en el podcast. Azul Podcast, por eso estamos verdad, hoy de Azul para hablar un poco de esto, cuéntanos o cuéntenos verdad, vamos a comenzar con Charmín por un tema de igualdad y despacio. Equidad, entonces ¿en qué consiste esto de Azul Podcast? ¿De qué se trata y cuál es su propósito? Mira Azul hace ya un año que está al aire, fue una iniciativa que yo tuve, estaba recuerdo sentada con Manauri Jorge que es nuestro productor, un abrazo Manauri, te mando muchos saludos y estábamos trabajando otro tema y yo le dije que tenía ese deseo de aportarle a la comunidad y obviamente he seguido el trabajo. La comunidad con autismo. La comunidad con autismo exactamente, la comunidad azul como bien le llamamos, hace muchísimo tiempo yo he visto el trabajo que vienen realizando fundaciones, amigos cercanos y demás pero yo tenía la necesidad de trabajar por esa causa que me toca a mí también porque mi hijo tiene autismo. Entonces pues me vino la idea, yo inmediatamente se lo comenté a mi amigo John Wayne que teníamos ya una amistad, ya yo había asistido a algunas actividades que él me había invitado porque él es un abanderado de la causa desde hace muchísimos años y pues entonces ahí me surgió la idea de tener una tercera persona y yo decía bueno Dios mío quien pudiera acompañarnos a mí y a John y entonces el señor me iluminó y le hicimos la invitación a León de Osoria que también es padre de un niño en el espectro y pues de inmediato empezamos a trabajar y la idea de este proyecto es concientizar a la población, educar desde la experiencia de ustedes que tienen digamos que este trabajo diario en su familia. Exactamente, educar a una sociedad que tiene muchísimo desconocimiento, que habla desde el desconocimiento, a veces emite un juicio sin tener cierto conocimiento de las cosas y bueno en fin así fue que surgió Azul y realmente el tiempo que tiene ya este proyecto estamos súper contentos, estamos muy agradecidos, muy esperanzados de que podremos seguir impactando muchísimas familias aquí en República Dominicana. John, en tu caso cuéntanos de tu experiencia y cómo te inclinas tú a los temas de inclusión y sobre todo en el caso de particular del autismo. Mi niña Lisbeth Martínez, el diagnóstico fue en el 2021, tiene seis años, cuando me dan el diagnóstico no sé con qué se come el autismo, literalmente no conocía el término. ¿Hace qué tiempo? En el 2021, casi cuatro, casi cuatro, casi cuatro. Como para la pandemia, ¿verdad? Sí, fue un tema que me tocó, llegó a mi hogar, por eso yo aprendí a no juzgar a las personas que no entienden, porque yo conocí el autismo cuando llegó a mi casa. Y como persona de escasos recursos, en un principio siempre no había de cómo resolver el tema, no había cómo resolver el tema porque es bastante costoso el tratamiento. Ya tengo la situación, tengo el diagnóstico en la mano que fue bastante costoso. Yo soy de las personas que creo mucho en la acción y en la voluntad y yo dije, bueno, yo no tengo dinero, pero tengo dos manos, tengo dos pies y tengo un cerebro que funciona perfectamente. Y un talento, si no te esperan ahorita. Sí, nosotros en un momento de frustración hicimos un grito rapeando, un grito muy fuerte, una voz en el desierto se llama la canción, la pueden buscar en YouTube, una voz en el desierto y la canción se hizo viral en todas las redes sociales, tanto así que la compartió la Primera Dama de la República, Raquel Albaje, medios internacionales y nacionales, se hicieron eco de esta canción. Y ahí mismo muchas personas se me acercaron, incluyendo a mi gran amiga Charmín Díaz, hoy hermana, y yo lo que he dado siempre es la voluntad. El voluntariado ha sido mi manera de ayudarme y ayudar a mi hija, sobre todo ayudar a mi hija. Entonces me fui metiendo fundación por fundación, ayuda tras ayuda, pensando en buscarle una solución a mi hija, pero al mismo tiempo cooperando con acciones puntuales en la otra. Cuando me llega Charmín con este proyecto, ya yo estaba muy involucrado en la causa, muy involucrado en el sentido de que yo siempre estoy en actividades, los que me conocen saben. Y yo andaba como muchachito atrás de él en todas las actividades. Entonces yo lo digo y lo digo abiertamente esto, mucha gente opina un día y sube un corazoncito azul o un 2 de abril, ni que somos los demás de autismo y que somos los demás de inclusión. Pero yo creo mucho en las acciones y en el tiempo. Y yo a Charmín le dije, ¿verdad? Que tú me quieres un programa, ¿verdad? Ah, qué bonito. ¿Ustedes saben? Y yo, ven, caeme aquí en Herrera, que tenemos una actividad, ven. Métete aquí en Delfines de Amor, que fuimos a la actividad. O sea, tú la pusiste a prueba. Claro, porque yo soy de las personas que no me gustan las teorías. Ni buscar cámaras. Ni buscar cámaras. Ni likes. No, no, no. No, de eso estamos cantados. Yo, para eso, para eso es rapeo. Uy, para eso es rapeo. Para acá, para la boca a cámara, para eso yo me dedico a mi talento. Pero en esta causa yo soy muy de corazón. Y yo me di el corazón de Charmín antes de decirle que sí. Y cuando le dije, sí, cuenta conmigo, fue cuando vi el deseo real de aportar. Y ahí estoy en azul, diciéndole que se suscriban, que le den like, que me gustan. Y comentando y poniéndole ese talento y esta voluntad que me caracteriza. Buscando que sigamos expandiendo herramientas a padres que realmente necesitan, que no tienen la facilidad de pagar un terapeuta. Nosotros allá llevamos especialistas. Todos los lunes llevamos un especialista. Siempre llevamos testimonio. Entonces, este soy yo y estoy aquí como un padre. Como un padre de una niña con autismo. Igual que Leondi, igual que Charmín. Que a diferencia de otros programas que son de un especialista. Nosotros somos tres padres que nosotros mismos hemos aprendido. Porque no es que sabemos. Van llevando la situación. ¿Y cómo es la sinergia entre ustedes? Por ejemplo, Leondi. En el caso de John, Charmín. Son tres personalidades totalmente disímiles. O sea, son muy distintas. Conocemos de la trayectoria de Charmín como comunicadora. De hecho, tenés que hablarnos de eso, que no te estoy viendo mucho los medios. En el caso de John, yo cuando estábamos titulando el programa. Bueno, periodista, no, no, no. Rapero, reportero. Yo, vamos a ponernos de acuerdo. Hablaremos un poco y yo espero que él, verdad, que improvise algún. Claro, claro. Y eso está ahí ya. Bueno, mira. La energía que se vive en cada grabación. Y no solamente en cada grabación. En todos los momentos en que estamos juntos. Es muy bonita. Se desprende una buena vibra, un buen ambiente, una camaradería. Nosotros realmente nos hemos convertido en una familia. No solamente John, Leondi y una servidora, sino también Manauri y la coproductora que está allá en la familia. Nosotros nos hemos compenetrado bastante. Y así mismo como decía John, yo he dejado de hacer mi trabajo como comunicadora. Lo sigo haciendo, pero lo estoy haciendo para esta causa, que es la causa que me toca con mi hijo. Y realmente yo estoy muy agradecida con todo el apoyo que hemos recibido de tantas familias, de tantas personas que día tras día nos escriben a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Azul, personas de los medios, el empresariado. Muchísima gente, Lenis, que yo en mi vida, en mis 44 años de vida, yo jamás pensé, no, tú sabes que yo soy un amigo, porque yo no cumpleo con eso. Pero nunca pensé que iban a tener esa empatía conmigo. Y realmente salir del espectáculo, del entretenimiento, donde todo el mundo ha estado acostumbrado a verme, a estar trabajando para esta causa, la gente se sorprende, pero yo estoy muy feliz. De verdad, yo estoy muy feliz, porque yo lo entiendo así. Dios tenía un propósito para mí en esta etapa de mi vida. Ya yo viví esa época, como yo digo, la época de oro, que fue mi época de oro, que la están viviendo otras, que es el momento de otras. Y a mí me toca trabajar por mi hijo y por esta causa. ¿Cómo ha impactado, en el caso de ustedes, John, como familia, este diagnóstico? Porque no solo es costoso el tratamiento o, digamos, que las terapias. El diagnóstico, de por sí, tengo la información de que también es un poco difícil, hay que hacer muchas pruebas, etc., para que vayamos a abordar un poco lo relativo a la parte financiera. Pero el impacto primario, ¿cómo fue con este diagnóstico, en el caso de ustedes, que supongo, ha sido o es lo que viven? Ustedes son una representación de lo que viven las familias dominicanas que reciben un diagnóstico de este tipo. Eso fue un balde de agua fría, muchas dudas. En nuestro caso personal no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y como le dije a un principio, una persona de escasos recursos, de una vez el primer chi que te mete en eso es costoso, es el primer chi. La primera información, la empatía muchas veces de los profesionales, de la salud, que ha mejorado mucho en estos años, porque hemos trabajado bastante, pero la empatía en primer lugar, no, pero eso es, o sea, es un poco de, eso impacta mucho. A quien sí le dolió mucho este diagnóstico fue a mi esposa. Mi esposa le impactó bastante. Esto a un nivel de que ha hecho catarsis, ha llorado, ya no, ya gracias a Dios ha superado ese duelo, porque hay un duelo emocional, porque uno tiene que aceptar, y mucha gente nunca acepta. Incluso hay personas que se quedan en el duelo de no aceptar. Y quería agregar algo de ahorita, nosotros hemos sido un grupo de apoyo. Así es. Leondi, Charmín, yo, Dayana, yo no iba en el medio, era del final, pero Dayana y Manauri. Hemos sido un grupo de apoyo entre nosotros mismos, porque como padres no hemos entendido, hemos visto la situación de otros. A mí lo que me sirvió realmente, luego del diagnóstico, yo iba en automático, era buscar solución, hay que buscar por dónde conseguir el dinero, como hombre, el suplidor. Claro, protector. Cuando a mí me preguntaron, ya luego de la niña diagnosticada, la primera vez que me lo preguntaron, una psicóloga me dijo, ¿y tú cómo te sientes? Yo empecé a dar gritos y no entendí ni por qué. Sí, es así. Porque uno se pone a buscarle solución y se desvive para ellos, pero la realidad es que uno hasta se olvida de uno. Ya lo saben. Uno hasta se olvida de uno buscando esa solución, pero en lo económico yo creo que fue mi barrera más difícil. Le agradezco mucho a todas las personas que no han dado la mano, porque he tenido grandes ángeles en mi vida, que me han dado la mano, no solamente en el plano económico, sino también en el plano emocional. Y también le agradezco mucho este proyecto, que como Leondi lo ha dicho, vayan al canal de nosotros, Leondi lo ha dicho. Leondi lo ha dicho, esto me sirvió bastante para superar muchas cosas y entender muchas cosas, porque una de las cosas que nosotros decimos, Azul, nosotros no somos lo que más sabemos de autismo. No. Nosotros somos tres padres que vamos a buscar todos los especialistas y todos los medios posibles para que todos aprendamos. No, y yo creo que se trata también de compartir las experiencias de ustedes, para que otros padres, ustedes que son figuras públicas y exponen su situación, sensibilizan a otros padres de que se puede llevar una vida normal con autismo. Claro. Desde ese punto de vista, Charmín, el financiamiento y el costo de estos procesos, ¿hay algún programa desde el Estado que aporte a este tipo de causa que niños de escasos recursos, quizás los de ustedes son, hasta cierto punto, privilegiados por el trabajo de ustedes y las posibilidades que puedan tener? Pero una persona de escasos recursos que recibe un diagnóstico de este tipo, ¿qué viene después? Bueno, ¿qué te puedo decir? Póndese la mano en la cabeza. En mi caso particular, yo tuve la bendición de que tengo a mi madre viviendo en los Estados Unidos y mi hijo es tratado en los Estados Unidos. Tú sabes que el sistema ya funciona de manera distinta, además el niño es ciudadano y tiene las oportunidades que tienen esos niños allá. Pero realmente desde el diagnóstico hasta las vivencias es sumamente costoso. O sea, yo te puedo enumerar qué cantidades de terapias hay que darle a un niño para que, dependiendo, claro, el nivel que tenga y el nivel de ayuda que necesite, terapia del habla, terapia ava, terapia ocupacional, nutrición, natación, ayúdame en qué otra más, música, ocupacional, el financiamiento fiscal. Y ponle 3 mil pesos cada uno. Ponle como poco. Vamos a ponerle 3 mil pesos sin contar. Y son necesarias todas. Cuando hablas de nivel, explica un poco esto para que las personas que nos vean puedan entenderlo. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. O niveles de espectro. O sea, yo sé que está por espectro. Explíquenos un poquito sobre eso. El espectro se le llama espectro porque no se ha detectado científicamente el por qué. Exactamente. Hay varias teorías o varios factores. Varias investigaciones. Varias investigaciones. De algunos, incluso últimamente se está yendo mucho por el tema que lo comentamos fuera de cámara del envenenamiento por metales, el tema biológico. Pero también cosas meras del ambiente o de la genética. O sea, hay tres, es multifactorial. Pero los niveles sí están definidos por la psicología. Grado 1, grado 2, grado 3, que son los niveles de ayuda. Un niño con grado 1 necesita menos acompañamiento, menos terapia, menos ayuda, porque también era llamado Aspengar. Anteriormente le llamaban. Ya un grado 2 o grado moderado, los niveles de ayuda van disminuyendo, pero sí necesita un acompañamiento un poquito más. Que es el nivel que tiene mi hijo, por ejemplo. Nivel, grado 2. Nivel 2. Nivel 2. Entonces, el grado 3, que es donde está mi niña, es un grado severo o no verbal muchas veces, que ahí hay un desafío mayor. Se necesitan muchas terapias, mucha ayuda, mucha intervención. Y mientras más temprano se hace todo eso, es lo mejor. Mucho mejor. ¿Qué sucede con esto? Y esto es muy importante para finalizar. No es solamente que reciba las terapias. Y no es solamente el tema económico. Es que el padre, el cuidador o el entorno tenga el nivel de comprensión de por dónde ve ese niño, que tenga el nivel de educación. Y en Asua de Compostela, en Dajabón, en Elías Piña, en Atomayor del Rey, tenemos desafíos de educación con los padres, que no entienden cómo llevar un diagnóstico fijo, o sea, una intervención fija y continua económicamente. Porque cuando usted le preguntó a Charmín ahorita, ah, hay programas del gobierno. El gobierno no ha llegado ahí. Todo está centralizado en las ciudades, en las grandes ciudades, Santiago, con excepción del CAE de San Juan, que no sé por qué se hizo a las afueras de San Juan, si no tenemos una población muy amplia ahí, con el espectro estadísticamente, con excepción de ese que no está en Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste. Yo le he planteado, y perdón que te interrumpa, yo inclusive en un programa que participé, me invitaron, yo planteé, o sea, una humilde opinión, yo dije, pudieran hacer CAE por región. Porque hay personas que dicen, bueno, vamos a hacerlo por provincias, es muy costoso, sabemos que es muy costoso, y yo también entiendo que se pueden hacer alianzas público-privadas que realmente pueden ser beneficiosas para la población, pero realmente es como dice John, o sea, aquí no hay ayuda, o sea, la gente no tiene... Yo no digo que no hay, sino que... O sea, no hay ayuda, sino que... Hace falta ampliar, digamos que esa es la palabra. Vamos a continuar después de la pausa, abordando estos temas de tanto interés, y hablaremos también acerca de este evento, el Congreso que celebrarán en los próximos días. Ya volvemos, mantenga la sintonía con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, abordamos el tema del autismo con Charmín Díaz y John Wayne, que son personas que están haciendo una labor valiosísima, concienciando sobre el autismo. Yo quiero, como siempre, invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García Jellas, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, y hay que decirle a que le dé like, comparte el contenido, y active la campanita de notificación. ¿Es así? Claro que sí. John, cuéntanos, esto del autismo, ¿cómo tú lo pudieras explicar con un rap, por ejemplo? Pero improvisado. Sí, se conoce como autismo. Un grupo de aficiones cerebrales que afectan el desarrollo de capacidades mentales, problemas de interacción, de lenguaje y aprendizaje, popularmente le dicen a ellos niños especiales, para esto no existe cura, ya que no es enfermedad, sino una condición que se puede mejorar, con detección temprana, terapia, medicamento, o el gobierno en muchos países del tratamiento. Bien, el mensaje ya, el mensaje claro. Y voy a llevar suave, porque como estamos con Lenis, no voy a pelear, porque yo me la paso peleando. No hay que pelear, lo que hay que buscar, cercanías, acuerdos, y conciliar, buscar esos apoyos. De hecho, hay un programa muy completo, creo que es lo único que hay en el país, que le hicimos una entrevista aquí al equipo de seguros reservas, que tiene un seguro especial, creo que se llama Josh. Josh, que de hecho estuvo con nosotros, estuvieron tres meses con nosotros, y también tuvimos la oportunidad, tengo la oportunidad de tener el seguro para mi niño, y realmente tengo que dar fe y testimonio. Y también agregar que ha habido programas, sobre todo desde Súperate, Siúen y Conadis, que es toda una iniciativa de la mano del gabinete de las niñas, de mi amiga Raquel Alvaje, que le están entregando una pensión de 6 mil pesos a los niños con discapacidad severa, hasta que cumplan 17 años. Es una idea, es una... Siúen, Súperate y Conadis, yo digo que esos son pasos importantes que han venido trayendo estos tres años. Por eso cuando me dicen, no, no se ha hecho nada, hay una vez yo discuto. Pero falta. Falta mucho. Falta. No voy a negar. No voy a negar. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, yo soy de las personas que aplaudo lo que está bien, aunque diga lo que está mal también. Así debe ser esa objetividad. Esa es la objetividad mía. Pero tú sabes que ahorita cuando tú nos preguntabas que cómo nos compenetramos, y esa es como que la personalidad mía en el podcast. O sea, siempre tiene que haber una persona que defienda y una persona que se vaya al pleito y tiene que haber como un mediador. Entonces, el mediador es Leondi, y el que defiende es John. O sea, y la gente está peleando, siempre soy yo. Así no, así no. No, pero realmente yo lo dije en un corte, inclusive está en nuestras redes sociales. Cuando yo tengo que ser justa, yo soy justa. Y cuando tengo que aplaudir una acción que venga del Estado Dominicano, se aplaude. Pero cuando tengamos que prestar nuestras voces para hacer denuncias o lo que se necesite, pues nosotros vamos a estar ahí. Porque desde nuestra experiencia, nosotros contamos lo que pasamos con nuestros hijos. Hay gente que me dice, bueno, pero tu hijo vive en Estados Unidos, tu hijo está bien. Bueno, pero yo quiero que mi hijo venga a vivir aquí. O sea, yo lo tengo en una temporada aquí. Y que otros niños puedan recibir lo que él recibe estando en otro país. O sea, que yo, cuando mi hijo tenga todas las, o sea, mi hijo tiene todas las oportunidades, que otros niños también tengan las mismas oportunidades que mi hijo. Entonces, por eso es que estamos luchando. Además, y esto ya es una pregunta quizás muy sensible, muy personal, o sea, tener que desprenderte de tu hijo, tu único hijo. Ay, Dios mío, Leni, mira. Ustedes saben que yo soy muy sentimental, pero a mí me dio muy duro. Fue cuando a Sebastián lo diagnosticaron, fue en el año 2018. Yo recuerdo que, yo de hecho trabajaba en una institución del Estado, yo tuve que irme un mes con él, porque mi mamá vivía ya en los Estados Unidos. Y la gente me decía, bueno, pero tan pequeño, yo, ¿cómo negarle la oportunidad a mi hijo de que él pueda recibir las atenciones necesarias? Y yo no me arrepiento. Hoy yo veo a Sebastián, mis hermanos son testigos, que yo mando hoy, comparto todos los videos en nuestro grupo de WhatsApp, y Sebastián es otro niño completamente. O sea, mi hijo se fue de este país sin hablar ni decir absolutamente nada. Ya Sebastián hay que mandarlo a callar. Claro, también va dependiendo del nivel de ayuda que necesite, pero si yo no hubiese tenido esas herramientas, si no hubiese tenido la madre que tengo, la familia que tengo, las amistades que tengo, mis amigas, mi entorno, que siempre han estado ahí para apoyarme, yo entiendo que la batalla no hubiese sido tan fácil. De verdad que sí. Bueno, el mensaje de verdad me impacta como madre bastante, pero muchas veces también la maternidad, desde el embarazo, implica sacrificios. Estas terapias, ¿cómo apoyan y cómo ayudan? O sea, se supone que en la medida que avanzan las terapias, estas condiciones pueden ir variando, quizás de grado 2, reducir a grado 1. ¿Cuáles son las expectativas de un diagnóstico y de un tratamiento terapéutico para una persona con autismo? El diagnóstico médico per se no es muy optimista nunca. Es duro esto. Por encima de todo está la fe. Sí. No, sin eso, mire. Caminamos por fe, y eso es. Pero el diagnóstico médico casi siempre, desde un principio, te dan todo el no alante. Puede que no pueda hablar, pueda que no tenga una vida normal, puede, te dan como 50 no uno detrás de otro. Si se interviene a tiempo, puede que hable, como puede que no. El diagnóstico médico yo digo que es muy, es muy impactante, más cuando uno lo recibe de una manera emocional. Y la realidad es que va a depender mucho de la intervención. Va a depender mucho de la disciplina que tú le pongas a esa intervención. Y va a depender mucho de la fe, incluso, por fuerte que se escuche, porque tenemos casos de regresiones, de que un niño va muy bien con su terapia, y de momento deja de hacer cosas. Dice Charmin muchas veces que el autismo es como el mar. Un día puede amanecer muy tranquilo, y un día puede venir una tormenta. Venir una tormenta. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los padres, es una herramienta muy útil, es el amor y la paciencia. Sin amor y sin paciencia, independientemente del trabajo terapéutico, no se logra ningún objetivo con nuestros niños. Nuestros niños, adolescentes, todas las personas con alguna condición son muy de vibra, son muy de espiritualidad, son muy emocionales, sienten cuando una persona no lo quiere, o cuando lo quiere. Son muy sensibles. Son muy sensibles, tienen un superpoder azul, en ese sentido, en ese sentido. Entonces, independientemente de la intervención, esto tiene que venir acompañado de esa paciencia, de ese amor, de ese empeño, y de saber que el niño nació, o la niña nació con una condición, de que usted sea consciente, de que cualquier logro es digno de un cumpleaños, como hago yo, un cumpleaños de tres días. Fiesta nacional. Se logró, se logró, fiesta nacional. Bueno, ya lo sabes, fiesta nacional. Fiesta nacional. Lo logró, y ves. Esto es algo que nosotros, de verdad que compartimos, tenemos un grupo en WhatsApp. Un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo. Y nosotros nos sentimos tan contentos, porque es así. Sí. El niño, por ejemplo, mi mamá el otro día, me llama, ella me llama, bueno, yo no sé ni cuántas veces, el día que yo llamo a mi hijo, yo como cien veces. Y ella me llama, entonces, en la tapita del inodoro, ella, nosotros utilizamos los pictogramas, para que ellos se vayan guiando de ahí, vayan haciendo las cosas que ven. No te lo había contado eso. Él ve el niñito yendo al baño a hacer pipi, y él levanta la tapa del inodoro, levantó su tapa, me morí él solito. Mi mamá lo ve por una esquinita, déjame ver qué es lo que él está haciendo. Mi amor, él solito fue, y mi mamá, ay, mi hija, hizo tal cosa, no, yo también, yo me puse loca, porque de verdad que es muy alejante. Son pequeños avances, quizás para una persona, que no vive esta realidad del autismo, pero para nosotros son fietas nacionales. Son realizaciones, son fietas nacionales, se logró, por fin logramos un avance. Y también, así mismo, saber entender cuando, no se puede esforzar, porque nuestros niños son personas, por encima de la condición, actualmente, yo estoy viviendo una situación, que me di en una mordida, verdad, pero ella me dijo, ella me dijo que hay que ir al lentita. Sí. La niña. Sí, porque nuestros niños van al dentista, van al médico, como cualquier otro niño. Claro. Uno de los problemas que nosotros venimos afrontando, y que queremos quitar, del tabú popular, es que todos se lo achacan a la condición. Así es. El niño puede tener dolor de cabeza, y no lo sabe comunicar, porque es no verbal, el niño puede tener dolor de muela, o de dientes, como es el caso de mi niña, y es no verbal, y me está diciendo que le duele el diente. ¿Y cómo logran ustedes en esos casos? Yo los escucho de verdad, y con admiración, y mucha empatía, porque en esos casos, un niño dos años, un año y medio, tres, cuatro años, o sea, que tenga una situación de salud normal, como todo ser humano, ¿cómo ustedes pueden advertir, qué le está pasando a ese niño, si no tiene la forma de expresarlo? Ellos comunican muy bien, o sea, ellos no hablan, bueno, en mi caso, la mía no habla, pero ella comunica muy bien, y uno aprende. Y come mucho también. Sí, come demasiado, come demasiado. La que más come, de los dos de nosotros tres, es la que más come. Incluso, una de las cosas también que quiero agregar, es que cada caso es diferente. Sí. A diferencia de quizás otras condiciones, que todo se rige bajo un patrón, aquí es lo que te funciona. Por ejemplo, a Charmín le ha funcionado mucho la terapia, a EVA, a mi hija le ha funcionado, una intervención alimenticia. No, la alimentación también, ha sido muy buena. pero, pero volviendo al tema, para finalizar la comunicación, ya llega un punto de conexión, que uno ya sabe. Ya, 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 no sé si tú te vas a mí. Me debemos ir los dientes. No, y ella me enseña, ella me muerde y me lo enseña, como que a mí no me duele este diente. Entonces, yo, ok, ya entendí, los reviso, ok, vamos para el dentista mañana. Pero, pero la alimentación es algo también fundamental, y él dice que la intervención con el tema de la alimentación le ha ido muy bien a él. A nosotros nos ha ido muy bien. A mi mamá, a nosotros, en mi caso, también nos ha ido muy bien. Yo empecé a ponerle atención al tema de la alimentación, cuando empecé a tener esa cercanía con John y esa hermandad que tenemos. A compartir experiencia. A compartir experiencia, porque, como bien, él dice, los niños de nosotros, todos los niños son diferentes, el espectro es amplio, pero Sebastián es diferente a Lisbeth, Lisbeth es diferente a Zahid y a todos. Como a todos nosotros mismos. Exacto, somos diferentes. Pero, por ejemplo, mi mamá le hace a él su comida, él solamente come lo que hacen en casa, la pechuga y la carne, ella la compra, le pone el condimento súper saludable, él la leche no la toma, solamente bebe la leche de coco, que es muy saludable para nuestros niños, por el tema del gluten, leche de coco, o leche de almendra, o leche de soya, o leche de arroz. También, por ejemplo, lo único que no es logrado quitarle es el pan, que la harina es perjudicial, pero mi niño, por ejemplo, yo no le doy dulces, yo no le doy refrescos. Y si va a un cumpleaños. Nada, él me hace así, la de John sí es débil con el, el otro día estábamos celebrando el cumpleaños de Manauri, y ella me amorvió el bizcocho, y le metió la mano al bizcocho, le dije, Dios mío, el bizcocho se lo comió sola. Pero realmente, yo no le doy dulces. El día de su cumpleaños, sí, yo le compré un bizcocho, para llevárselo a los amiguitos, pero como algo simbólico, porque todos los niños en su aula, tienen la condición de autismo. Y él me vio, él se quedó mirándome, y él me vio comiéndome el bizcocho. Entonces, cuando él me ve comiéndome el bizcocho, él me jala el plato, coge un tenedor, pero es algo, yo digo que fue como algo que le llamó la atención, entonces él vio que yo estaba comiendo, era, creo que, red velvet, fue lo que yo le compré, y él empezó, empezó a comer, y yo estaba, miré a mi mamá, y a los maestros, y yo dije, no, pero esto es increíble, y le gustó, se lo comió, y después entonces, yo tuve que ir, al sitio donde compré el bizcocho, y me decía, mamá, cake, pero yo no acostumbro, porque no, no le ayuda, pero una vez al año, una ocasión especial, que ellos aprendan también, que se puede, ¿cómo ustedes instuyen, cómo observan, o cómo comienzan a dudar, cuáles fueron esas, digamos, acciones, que le advirtieron, que podía haber, una condición particular, o una condición especial, vamos a responder esto, luego de esta pausa, regresamos conmigo, va, clínico, qué energía, qué energía más bonita, en este set, se siente hoy, de verdad que, estoy muy contenta con usted, y sobre todo, por poder, sumar un granito de arena, para que, las personas, personas que nos ven, puedan entender, y ser empáticos, con esta condición, del autismo, les preguntaba, antes de la pausa, cómo ustedes, cuál fue esa acción, que les dijo, no, yo tengo que ver, aquí hay algo, que, me indica, que puede haber, una condición, a mí, a mí, bueno, en mi caso, yo, desde que Sebastián, tenía como, nueve meses, un año, yo me di cuenta, que el niño, decía papá, mamá, y decía algunas palabras, y de repente, él dejó de hablar, y, automáticamente, él empezó, alinearme, él me ponía, los carritos, en línea, y, a medida que iba creciendo, iba tomando, como, algunas, yo me iba dando cuenta, de algunas cosas, en el que, por ejemplo, él me aleteaba, me aleteaba mucho, y, a veces, también, me daba, muchas vueltas, en círculos, entonces, mis amigas, me decían, mira, yo entiendo, que, otra cosa, que yo lo, yo lo llamaba, y él no miraba, no me miraba a los ojos, yo le decía, pero, a lo mejor, tiene algún problemita, de audición, algún temita, entonces, mis amigas, me alertaron, y, yo, lo llevé al médico, este, y, de hecho, yo lo diagnostiqué aquí, y luego fue, después que yo lo mandé, pero, pero sí, ¿a qué edad del diagnóstico? El niño tenía, prácticamente, cumpliendo los dos añitos, eso fue, en septiembre del 2018, más o menos, o sea, obviamente, son experiencias distintas, no sé, cómo le pasó a yo, las alertas, fueron más o menos iguales, iguales, las alertas primarias, siempre son, aleteo, caminar en puntilla, vueltas en círculo, alineación, las alertas de autismo, y no fijar la mirada, y no responder por su nombre, lo de no responder por su nombre, hágale también un chequeo de oído, porque, a veces, el mismo niño sordo, tiende a tener las mismas características, y se está confundiendo mucho, sordera, con autismo, actualmente, hay mucho diagnóstico erróneo, oyeron, que tuvimos, que tuvimos, que tuvimos, que tuvimos, que tuvimos allá de, que está en el espectro también, el doctor, nosotros hemos tenido profesionales, dentro del espectro, allá, y nos dijo eso, esa información, nos la dio allá, de que, un niño sordo, no te responde, por su nombre, porque es sordo, evidentemente, porque es sordo, a veces, lo llevan, erróneamente, a psicología, y el psicólogo, le hace un diagnóstico de autismo, cuando el tema, no es de autismo, sino, de un otorrino, entonces, siempre hay que hacerle, todas las evaluaciones médicas, a los niños, antes de, pero, básicamente, signo de alerta, no fija la mirada, no responde por su nombre, camina en puntilla, le gusta dar vuelta en círculo, y le gusta alinear las cosas, incluso, la predilección, por juguetes armables, es una alerta, y una vez, desde que ven un rompecabezas, o desde que ven un, un, un flúcer, Bob construye, Bob construye, no es que todos, no es que todos, tienen dentro de la, sino que cuando, si usted ve que, ay, como dijo Charmín, si usted ve una regresión, de que iba bien, y de momento, dejo de hablar, al especialista, corriendo, alerta, su pediatra, le va a decir, qué hacer, inmediatamente, vaya al pediatra, si el pediatra lo va, a referir, a referir a los estudios médicos, que ahí es que viene muchas veces el grito, porque, hay unos, unos estudios de encefalograma, y, y una resonancia craneal, que, son costosos, y las genéticas también, sí, las genéticas también, que es importantísimo, algo importante, para que hablemos ahora del congreso, es que, decías, que tus amigas, o sea, tu círculo familiar íntimo, te dio una advertencia, y muchas veces, tenemos, el miedo, de decirle, a una amiga, a una persona, sobre alguna condición, o alguna situación, que podamos ver en los hijos, en la propia familia, pero también, a veces, se da del otro lado, que la persona, se sienta ofendida, cuando alguien le da una alerta, entonces, yo creo que tu experiencia, desde ese punto de vista, es importante destacar, lo que es un amigo, un familiar, le hace una alerta, sobre el bienestar de sus hijos, simplemente, usted la asume, y trate de buscar, un especialista, y, entender, que no es por un tema, no, negativo, sino, porque hay muchos prejuicios, con eso, Charmaine, que de la dos lados, no se atreven a decir, porque se ofende, o, no escucho, y no pongo atención, porque me sentí ofendida, yo tengo, por ejemplo, una conocida, que en estos días, la hermana, el niño, estaba dentro del espectro, y todavía no lo habían diagnosticado, y ella decía, no, no, eso es un problemita que tiene, y no tenga miedo, porque, realmente, lo importante es, que su niño reciba, la ayuda necesaria, porque yo, desde el principio, yo no, yo nunca me cerré, lo que si yo, tuve la situación del duelo, que yo estaba, en una condición, de que bueno, tú tienes, ese niño, que tú soñaste, que tú quieres, que tu niño juegue fútbol, que tu niño, bueno, no es que no lo puedan hacer, pero, tener un niño neurotípico, y que papá Dios, nos mande, nuestros niños neurodiversos, pues los aceptamos, con el mismo amor, simplemente, que usted tenga, esa visión, y que usted inmediatamente, usted vea cualquier cosita, como digo yo, salga disparado, para que le haga, el diagnóstico debido, a su hijo, que fue mi caso, yo, tengo la bendición, de mi círculo, se ha vuelto, pequeñito, de este tamaño, y yo tengo, unas amigas maravillosas, que siempre han estado, ahí conmigo, que han vivido, el proceso, desde cero conmigo, desde que yo salí embarazada, hasta la fecha, y siempre me han dicho, mira, el niño mira esto, y hoy en día, yo puedo decir, que la vida de mi hijo, es otra, hay muchas personas, no solamente, públicas, personas que también, son del diario vivir, que a lo mejor, tienen ese temor, señores, no tengan miedo, y una cosa, que a los amigos, amigos, míos, que me ha tocado, decirles, y lo que me han llamado, para asesorar, yo se le digo, yo le digo la verdad, no importa que se enojen, esto es algo, creo que se ha perdido, en nuestra sociedad actual, por un tema de diplomacia, no sé, o por quedar bien, yo no quiero quedar bien, yo te digo lo que es, aunque te enojes conmigo, porque, y quiero invitar, a que la gente, sea sincera, si está viendo, una situación, no piensen, que fulano se va a ofender, sino que ese niño, necesita, que se le intervenga, lo antes posible, y si usted sabe, que su amigo, o el hijo de su amigo, está pasando una situación, claro, no es que vaya como yo, y se lo diga en rap, claro, no se lo diga en rap como yo, claro, pero, busque la manera de, mira, usted cree que, puede ser, no sé, tú sabes, porque mi familia, tiene un primito así, no sé, revisa, de una manera empática, de una manera, en el momento preciso, tampoco se lo diga de golpe, o delante de la gente, o delante de la gente, busquen el espacio, y viceversa también, mira, ven acá, si usted es padre, y usted está viendo, porque nadie conoce más, que está pasando algo, que una madre o un padre, cuando algo está pasando, algo está pasando, si usted lo ignora, no va a dejar de pasar, va a seguir pasando, y se va a empeorar, peor, si usted es padre, y usted está viendo, ahora mismo, como, que está pasando algo, por sospecha, por duda, vaya, y revise, olvídese del factor económico, que siempre, hay un tema, que no, que eso, que no, que eso se le va a quitar, o el factor cultural, o el factor económico, miren, vaya, y salga de esa duda, porque si es sí, es sí, y si es no, es no, y usted va a querer su hijo, igualito, si sí, o si no. Muy bien, hablemos del congreso, sobre autismo, que tienen ustedes, desde el, Azul Podcast, que luego tiene que decirme, ¿por qué Azul? Mira, nosotros tenemos nuestro primer aniversario, ya Azul cumplió un año, y estábamos como que, vamos a hacer algo, no vamos a hacerlo, yo quise, no solamente hacer, la celebración del primer aniversario, yo quise devolverle, mucho amor, a todas esas personas, que nos han apoyado, a través de este año, y también ese agradecimiento, a tantos especialistas, de primera, señores, porque miren, cuánta gente valiosa, hay en este país, tenemos que decir, que independientemente de todo, hay muchas personas, que se están capacitando, en el área, y que nosotros, hemos tenido la oportunidad, de tenerlos, ahí en Azul, genéticos, especialistas, en el sueño, la doctora Aichi, especialista en nutrición, entonces, el congreso, no solamente es, el primer aniversario, sino que tendremos, cuatro de los especialistas, que han estado, en Azul, estará con nosotros, el doctor Pedro Rijo, un experto en nutrición, para niños, y también niños con TEA, también estará, la doctora Aiches, vamos a estar tratando, desde el tema, del duelo, y la aceptación, de las familias, estará también, la doctora Miriam Núñez, del centro COPE, gracias al centro COPE, por el aporte, que nos hizo, y por supuesto, también el apoyo, este, ella estará abordando, el tema, de las terapias ABA, y la terapia ABA, y por supuesto, estará el doctor, Eric Alcántara, que va a estar hablando, del sueño, porque nuestros niños, también, tienen un tema, de insomnio, y es súper importante, que usted sepa, cómo manejar este tema, entonces, ahí tendremos, cuáles días, quiénes están convocados, tiene costo, dónde se va a hacer, y quiénes pueden participar, en el congreso, nada más, si se puede participar, vía Zoom también, o se va a retransmitir, por alguna, si lo vamos a hacer, alguna vía digital, exacto, nosotros lo vamos a, a transmitir, por el canal de YouTube, no tiene ningún costo, porque realmente, es un evento, que nosotros, el primero, es como un evento pequeño, que nosotros estamos haciendo, con mucho amor, mucho esfuerzo, y no tiene ningún costo, este, pero si tenemos en mente, hacer muchas actividades, y por ahí también, ya tenemos habilitada, nuestra fundación, que los muchachos, me peleaban, que tenemos que hacer una fundación, y vamos a ver, que podemos hacer, desde la fundación, a ver si podemos seguir, a ver si podemos, porque yo sumo, yo he sumado, todo suma, si, si, y yo he estado, para otras fundaciones, incluso he hecho conciertos, benéficos, a otras fundaciones, y para hacerlo, para Azul, un tema, que uno podría manejar, y llevárselo, a quien realmente, lo necesita, que uno pueda, verlo, o tantearlo, sería un poquito más, como ese canal, más organizado, y también, tener más fuerza, porque finalmente, que el tiempo se nos agotó, pero Charmín, no te estamos viendo, en los medios, que pasa, lo que pasa, es que, como que ya es una etapa, que a mí, mira, mi carrera me apasiona, a mí me encantan los medios, pero realmente, este proyecto, me ocupa mucho tiempo, si obviamente, yo, estoy en las redes, trabajo para, algunas marcas, algunas empresas, que estamos ahí, porque se batían, esas cintas comedias, ya ustedes saben, y las terapias son costosas, y las terapias son costosas, obviamente, y el muchacho come mucho, y le gusta mucho, mucho andar, y mucho compra, desde que llega a una tienda, mi amor, cogiendo juguete, y espérate, que mamá no puede ahora, pero, pero yo estoy, completamente, entregada, al tema de Azul, a trabajar, el tema de la inclusión, a estar aportando, donde me necesiten, no solamente, la causa del autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, y todas las causas, donde podamos estar, y darle un espaldarazo, nosotros vamos a estar ahí, porque Azul, finalmente, con esto cerramos, y repitan, el día del congreso, un mensaje final, Azul, Azul es porque, comúnmente, el Azul se relaciona, a la causa del autismo, era el estigma, colocado, desde su detención, en el 1940, para allá, se le pusieron los niños, a las personas, con Azul, y para serles franco, una analogía, de nuestra, Charmín, Azul es el cielo, Azul es el mar, Azul, el cielo y el mar, son a sí mismos, un día están bien, un día están, revoltó, y así el autismo, y así mismo, es el autismo, entonces, creo que por esto, lo de Azul, y gracias, por el espacio, gracias por decirle sí, a la inclusión, bueno, conmigo igual, pueden contar, siempre con este espacio, tú te suscribiste ya, todavía, todavía, yo estoy sincera, ya me voy a suscribir, yo primero, quería hacer la invitación, y ahora yo entro, de manera triunfal, con parte de Azul, y reiterarle, que estamos, a la disposición, de esta causa, y de cualquier otra causa, en la que podamos aportar, a usted, escuchar, de manera, digamos que con atención, estos consejos, y recomendaciones, de dos padres, y un grupo de padres, que está trabajando, desde su realidad, y desde la experiencia, así que gracias a ustedes, por venir, a ti, y a su orden, a ustedes, gracias, por compartir con nosotros, cada domingo, con el favor de Dios, nos veremos la semana próxima, recuerden que aquí, la opinión es de todos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.